Pedro Aspe fue mi mentor de todo el tiempo de mi carrera profesional y ahora todavía le consulto cosas y el otro es Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía, que fue el que me ayudó con mi tesis y me sigue ayudando porque mientras más grandes somos en edad, más pensamos fuera de la caja porque ya no tenemos que agradar a nadie. Y Phelps ha explotado su caja, tiene 84, 85 años y siempre termina sus conferencias diciendo, jump into the unknown. Imagínate, un señor de 88 años diciéndote, lánzate a lo desconocido.